Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con XCOM y... ¿Tengo algo que hacer? ¿Urgente? Creo que no. Un momento. ¿El investigación? Nunca llegué a interrogar al Eterio. Lo capturé pero nunca lo llegué a interrogar. ¿Por qué se me olvidan las cosas así tan... tan exageradamente? Perdona la espera, ya... Ya te intentamos doblegar. No me parece gustarles la idea. Vale, tres días que podríamos haber hecho hace 20, pero bueno. Vamos a ver qué ocurre en los próximos tres días. La cámara Golop y el Eterio se harán. Si no me invaden antes. Guay. Y a ver qué tenemos aquí. Toda la tecnología y crédito de investigación obtenido. Esto es básicamente... ya has terminado todo. Y no te hemos dado nada porque sí. Creo que funcionaba... era... Tenías que investigar el artefacto que capturabas en la misión del Eterio o interrogar al Eterio. Ambas cosas te daban la cámara Golop. Si hacías una, ya la otra era... ya no valía para nada. ¿Por qué hemos desarrollado ya la cámara Golop pero no tenemos vídeo? Supongo que tiene que salir, se ha debido buguear o algo. Mira qué cámara... mira qué pecera más guay. Es una piscina. Cámara Golop operativa. Básicamente hemos hecho un pasillo así un poco decorado. La piedra. Y hemos puesto la cosa que capturamos de los alienígenas en medio y no hemos hecho nada más. O sea que los créditos de ahí no sé dónde han ido, pero vale. Ahora, cinco días para las pruebas psíonicas. Vamos a ver si de una vez podemos ya tener poderes. Dame poderes. A ver, a ver, a ver. Esa hija de... Desgracia. Esto es lo que me temía yo que podía pasar. Que la gente no quiere tener poderes. Ya ves tú. ¿Tienes miedo de ser importante? Vale. El Kalimucho ha sido un fracaso. Está claro que el dispositivo alienígena no responderá a los intentos de interacción física. Sin embargo, si encontramos a un soldado con suficientes habilidades psíonicas, quizá podamos activarlo. Si no es por falta de ganas. Si yo lo intento, mujer. Pero me parece que hasta dentro de una misión, por lo menos, y que el francés tenga ganas de... Si eso... Darme poderes... Pero... Habrá que insistir. ¿Esto es el fin de mes ya? Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Seguiremos en contacto, comandante. Tengo más dinero que el que sé qué coño hacer con él. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Vamos a ver... ¿Qué hago lo primero? Porque cada vez tiene más pinta de que lo del fusil de plasma va a ser una inversión. Porque a lo mejor el camper lo va a tener que... Va a tener que llegar al punto de tener que depender de a ver si sube el camper ese o no. Así que... Voy a tener que seguir utilizando tres camperos por partida, me parece. Un Firestore más nunca sobra. ¿Puedo construir más? Yo si puedo ponerlo en cada satélite o en cada continente. Bien, perfecto. Me cubro todas las bases, vamos. Vengan por donde vengan los alienígenas los puedo tirar. Y eso está bien. Ahora, lo malo es que me los construyen aquí. A ver, tú tenemos que reubicarte en... ¿Dónde no tenéis demonios? Aquí, pues aquí. Y en África luego. A ver, ¿qué más cosas? Algo más para los soldados tenemos que comprar. Algún arma podría empezar a hacer hasta... ¡Uy! Escudos mentales. ¡Ut! ¡Ut! A ver, quiero darle a lo que he dicho que he querido darle. Los escudos mentales... ¡Uy! Gastan mucho el erio. No los voy a... No creo que los llegue a desarrollar. Usualmente mato a la gente que me ha controlado mentalmente antes de que llegue a importar. Así que eso está visto. Vamos a construir otro bis volador que la gente tiene la manía de reventarlos. Aunque aún tengo un bis de aleación. Lo bueno es que los voladores, pues la movilidad que tienen, pues es un plus. Pero estos son más baratos. El caso es que me gasta bastante el erio. Y el erio lo necesitaré para cosas. No sé para qué cosas ya, si te digo la verdad. Pero antes me faltaba el erio para todo. Así que quiero asegurarme. Ah, cosas para los Firestorms. Porque así normales, pues, hacen cosas. Pero podían ser mejores. Pontería por satélite. Yo creo que es lo más efectivo para que quiten más. Y cañón de plasma. Necesito más armas de plasma. No tengo las suficientes, así que... ¿Puedo construir? ¿Qué? Tres cañones de plasma, venga. Vamos a armar a nuestros Firestorms bien. Y me haría falta uno más, me parece. Tenía uno con cañones láser, otro cañón láser. Y dejo a todos equipados. A todos los... Los Firestorms. Y de eso ya no me tengo que preocupar. Ahora, ¿qué más? Blindajes de quitina me vienen bien para la salud de la gente pesada. No pierdo nada por hacerlo. Ni siquiera me gasta el Erio. Uno más. Creo que con uno más me vale. Por si llevo dos pesados o alguna misión. Lo demás está todo hecho. Pistolas de plasma tengo. Tengo un par. Podría fabricar ya... Bueno, aunque sea una más. Llevar a más gente con pistolas por si acaso que sean de plasma. Sobre todo a los camperos. Que son los únicos que la utilizan de vez en cuando. Así que con eso ya estoy. Bisp... No, tengo todavía uno de aleación. Podemos esperar a tener el Erio para hacer otro volador. Que los voladores son mejores. Y ahora, puntería por satélite, sí. Esto no me gasta el Erio, lo cual es bueno. Ahora ya voy a comprar de todo. Si ya esto es... Comprar por comprar. Todas las ventajas que pueda. Por asegurarme. Esto ya es pasarse tal vez. Cinco está bien. Así me olvido de comprar estas cosas nunca más. Y ya. Si es que creo que no puedo hacer nada más. Podría hacer lanzar arcos, pero nada. Está bien la cosa. Está bien siempre que tengamos poderes, claro. Así que... Creo que no se me olvida nada. Siempre se me olvida algo al final. Siempre hay algo que se me olvida, pero... Ni siquiera puedo construir... Construir... Le agradezco sus esfuerzos por apoyar... Más instalaciones, porque no necesito nada más. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Todos los satélites que puedo. No hay nada más en realidad que necesite. De energía tengo suficiente, así que... Esto ya sería construir para gastar nada más. Porque todas estas cosas que construyes aquí te cuestan un dinero al... Al mes. Y por eso no te pagan todo lo que te dicen que te van a pagar. Porque... Has gastado cierta cantidad de dinero en mantenimiento. Entonces... Tengo todo lo que necesito. Un momento. Ah, espérate. Tengo 49 cadáveres de mutones. Otra cosa no, pero mutones... Venga, tómalos. Si no, los quiero. Una cosa. He derivado un par de ovnis últimamente, ¿no? No sé por qué no he visitado el mercado gris. Es que me sobra el dinero. Míralo. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Vale. Vuelvo a ser rico. Vamos a ver. Es que a estas alturas, si no me hubieran matado ya al estúpida Tía con poderes... Vale, vamos a reventar ese ovni. Está en América, tengo un demonio. A por él. Se me ha olvidado equiparle las cosas, pero bueno. Es un... Creo que es un ovni pequeñito. No va a ser un problema. A la mala le podemos tirar misiles. Ni siquiera vaya a gastar los poderes, porque ¿pa' qué? Eso sí. Ahí. Tenía dos disparos. Tenía dos hostias. Ni se ha enterado el... El... Mi ovni. Eterio. Mutón de elite. Efrotador pesado. Mutón berserker. Bueno, hombre. Estáis pasando de mutones ya, ¿eh? Son nueve. No ha salido ninguna con dos Eterios, lo cual agradezco. Porque una vez sí que me ha salido una nave con dos Eterios, pero... Vamos a por ellos. Vale. Ahora. Voy a configurar mi equipo, porque ahora que Calimocho no tenga poderes me va a hacer la trama. Porque es apoyo. O sea, que algún apoyo tengo que llevar de todas formas. Seguramente lleve a Deacon, porque tiene más rango. Así que... Voy a configurar el equipo otra vez. A ver cómo me las apaño, para ver si la gente consigue poderes de una puta vez. Porque travieso me ha jodido. Nos vemos en un momento. Y ya hemos vuelto, vale. Evidentemente al camper ya le he puesto las cosas de plasma que le compraba puesta para él. Podría llevar... Podría haber quitado a Sepa o a Bi, evidentemente, para llevar a un... Llevar dos campers en lugar de tres, pero son la puñetera clase más cheta del juego. Llevo tres campers. ¿Por qué no abusar? Y eso. Deacon de apoyo. Este tío de tanquearse las cosas y no acertarle a nadie por algún motivo. Y este tío de que lo maten, pero pierdan mucha voluntad por ello. Así que... Están los roles decididos. Vamos para allá. Tenemos que subir al pesado de una vez. Nuestro único objetivo ya. Prepárense para el despliegue. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan. No te voy a dejar ni terminar de hablar. Ya me caes mal. Al habla Big Sky. Estamos justo al norte del lugar del accidente. Strike 1 está en posición para actuar. Alto y claro Big Sky. Vigilaremos esos datos desde aquí. Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena. No me lo digas dos veces. Vamos. No, escáner de batalla. Aquí, todo lo lejos que puedas. Tenía que haber mirado a ver si veía la nave antes. Ah, bueno. Ya la veo de fondo. O eso es que ha llegado el circo a la ciudad. A ver. Seguimos viendo lo que se dice una puñetera mierda. Te podía haber comprado otra armadura fantasma para ti. Pero no lo he hecho. A la que rayaco. Bueno. No, no voy a arriesgarme. Vamos a ver la otra camper. Separ. ¿Por qué te gusta tanto salir... Atrás del todo, del grupo? Que luego correr hacia posición te cuesta más. A ver si vemos algo que nunca podemos asegurar. No, vale. Ya es definitivo. Aquí en medio no hay nada. Bueno, pues pillar posiciones. Ya que no vemos a nadie ni nos ven. Aprovechémosnos. Ahora, como alguien vea algo me voy a cabrear. Tú. ¿Qué hago contigo? Porque no te he tenido en cuenta. Porque me gustaría ponerte aquí. Pero ahí en el box que puede haber cosas. Vamos a no arriesgar que al juego le gusta mucho tocarme la moral. Escáner de batería. Ya que te los he puesto, vamos a gastar los que no los gasto. Es escáner, ¿eh? Es como el... No. Hasta los escáneres tienen defensa. No, no, no. Que sí que está... Pensaba que no había... No se había activado el escáner o algo. Digo, está efectuoso el puto escáner. Pero no, no, no. Sí se ve, pero... Vamos. Nos está ofreciendo una visibilidad. Lo que se dice cojonuda. Ha atravesado el suelo. Y está viendo nada. Puede haber un... Seguro que hay un alienígena ahí. Y no lo vamos a ver. Solo porque el juego no le apetece. Vamos poco a poco. Bien, no hemos visto... No hemos visto al Yeti. Lo cual es una ventaja. Ah, mira. Ahora sí que parece que hace como que ve. Pero no vemos ese árbol ni ese árbol que está dentro del rango. O sea que estamos viendo una puta mierda. Vamos a volver a avanzar para adelante. ¿Dónde te metió? Aquí. Me gustaría ponerte en algún sitio. Voy a no gastar otra bolita de esas porque es tontería. Vamos a ponerla en posición ya. Nada. No sale aquí nadie. No, mis click. He tirado un poco más a la derecha de lo que quería. Afortunadamente no hay nadie. Pero hombre, ya. Si lo podías dejar en cobertura y todo eso, pues mejor. Vamos a avanzar todo lo que pueda con otra camper. A ver si encuentro el típico sitio este super guay que me haga la partida. Ah, este árbol parece prometedor. De verdad, no sé dónde hostias se han metido. A ver. En teoría no deberíamos ver a nadie aquí. ¿Dónde se han ido? O sea, no es que esté deseando encontrarme los de boca. Pero yo juraría que ya debería haber aparecido algo. Ah, vale. Menos mal, gracias. Por fin. Ah, no aparezcáis de repente. Bueno, por lo menos ya sabemos... ...qué hacer. A ver, el pesado está... ...a tomar por el culo. Así que... Ah, claro que tú eres la camper y tú los ves de donde quieras. Mira, oye, 100%. A ver, vamos a empezar por gente que me gustaría que subiera de nivel como tú. Hasta 10 de daño. Si le hacemos un crítico... ...con acertarle le haces crítico. Deberías poder matarlo. Bien. Digo, ¿lo matas o haces el fallo más fuerte de tu vida? Aún tenemos a otro bicho por ahí que se puede mover. Venga, un último fantasma para meternos por el bosque. Mira, este árbol está bien. Pero bueno, había dos. Estoy seguro que había dos. ¿Por qué no lo hemos visto? Tú quédate vigilando a las heridas por el bosque. No sé, voy a vigilar un poco el bosque. A ver que no aparezca de la nada. Vamos dejando a la gente en guardia. Sí, creo que voy a meter al asalto por el bosque. Va a hacer más que ahí en todo el medio. Nada, la gente desaparece. Y ahora estoy inquieto. A ver, Enigma. Tú buscar enemigos. Porque los enemigos es evidente que no quieren venir. Estaba seguro que había dos. No, si esto tiene que ser ya prácticamente el límite del mapa. Joder, cuánto bosque, ¿no? No es el límite del mapa ni de coña. ¿Dónde está el ovni? Estaba aquí delante, ¿no? Eso es el ovni. Pero por aquí, por el bosque, tienen que estar aquí escondidos la gente. De verdad. Qué huevacos. Qué huevacos. No debería mover a mí la última. Estoy gastando aquí el fantasma como si fuera gratis. Pero... Me gustaría ver. Porque resulta que esta parte es súper grande. Nada, no sé si estarán por ahí. Ya parece un poco extraño. ¿Tienen vice para la misma voz? O sea, tiene que haber cambiado. Porque resulta extraño que las dos campers tengan a... ¡Ja, ja, ja! Ah, ahí están. Y no sé por qué me alegro. ¿Qué tenemos? Esto es un berserker... No, no, no. Son dos mutones normales. ¿Por qué hago click? Me van a mandar a mi unidad otra vez. No, es un berserker y un mutón. Vale. Bien, bueno. Por lo menos ya podemos entretenernos un rato. Tú vuelve... Para acá. Aquí mismo. ¡No! Ratón, deja de moverte solo. Y deja a mi gente sin coberturas, coño. Sí que hay gente por ahí, ¿sí? No estoy loco, por lo menos. Mira, lo ha vuelto. Claro que no deberías acercarte a ese tío. Que mira lo que te hace, por Dios. No deberíais saber que... Bien, vale, bien. No han reaccionado. Bueno, pues tú termina el trabajo ya que estás. Toma rayos. Dile al doctor que nos llevamos uno vivo a casa. Ahora. Hemos oído a ese o hemos oído a otro. Ahora ya es la duda. A ver, vete a alguna cobertura. ¿A quién estás viendo? Madre de Dios. El bosque y los campers. Vamos a ver que no haya nada por aquí. No, el bosque parece estar limpio ya. A lo mejor estaban nada más que esos dos y se han escondido por ahí y me han estado haciendo perder el tiempo miserablemente. Bueno, pues a colocar a los campers. Podría haber disparado, no sé por qué no lo he hecho. Ahora. Ya sabrán que los veo. Imagino, porque mira el rango que estoy. Ese berserker no quiere ser mi amigo. Si me hago fantasma con un poco de suerte no reaccionan todavía. Es una cosa que me gustaría comprobar. Vamos a comprobarlo. Y mientras colocaré a mi gente ligeramente mejor. Como por ejemplo aquí. En una cobertura esta vez. Ahora no me voy a quedar la duda, fíjate. Ah, puta mierda. No esperaba que me vieran detrás del árbol. Bien. Ese tío quita mucha vida. No, haga lo que haga. Si le disparo, viene hacia mí y me pega. Si no le disparo, viene hacia mí y me pega. Si salgo corriendo con un valiente, viene hacia mí y probablemente no llegue a pegarme. No estoy tan seguro, pero por lo menos que corra. A la invisible no la puedes ver, te lo recuerdo. A la invisible no la puedes ver, te lo recuerdo. Además estaba agachada. Bueno. ¿Cómo el juego? En serio, eso no tenía que haber pasado. Está agachada detrás de una... Vi anda, diles. Espérate un momento, anda. Vamos a no abusar. ¿Dónde está el otro camper? Gánate el pan. Sí, aleja a ese. Jope, madre de Dios. Eso te pasa por ver lo que no tienes que ver. Ah, no. Me petan el juego. No me acordaba los berserkers. Me ralentizan el juego. A ver. Vi. Vamos a no andarnos con tonterías. Desde tu puta casa. No sé por qué he hecho el disparo crítico. Tengo que empezar a llevar la cuenta. Pues toma, llevo la cuenta con uno más. Aquí en la roca abandonada de la mano de Dios. Se está cargando a todo. Vale. Y ahora, ¿cómo cojones ha ocurrido eso? Que alguien me lo explique. Mira, vámonos aquí. A una posición de camper buena. Y que te cure este. Y ya pensamos cómo demonios ha ocurrido lo que ha ocurrido. A ver, el medicastro trabaja. ¿Desde aquí abajo la puedes curar? No, bueno. Pero desde aquí arriba seguro que sí. No te muevas. Te pondrás bien. Es lo malo de llevar a los campers de exploración a veces. Pero, en serio. Armadura fantasma. Joder. Es que además estaba agachado. Cuando estás agachado, los alienígenas no te ven. Estabas tan invisible que has conseguido el efecto contrario. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, que es que me he quedado con las ganas de tirar misiles. Esto no puede quedar así. Imagino que ya el resto de alienígenas estarán dentro del ovni. Bueno, vi. Ahí te ha ido bien durante un rato. Pero creo que podemos irnos ya. No, no. Estadísticas no. Guardia. Y tú... O sea, a su antigua posición. Y tú... No sé dónde os meto. Ah, que me falta mover a este. No, ahí está bastante bien. Resguard... No, espera, espera, espera. Tenemos el general de batalla sin utilizar nunca. Vamos a ver si podemos mirar ya. Vamos a golizmear un poco que hay dentro. Tampoco es que nos haya dado una visibilidad increíble, pero... Es una buena zona para entrar. Vale, a ver. ¿Dónde poner a...? No me queda fantasmal. Ya no me puedo tirar muy a lo loco. Pero... Ahora los campers no me van a dar una gran ventaja ahí dentro. Debería dejar a alguien aquí vigilando por fuera. Espérate, tenemos... Vemos esa sala de ahí. Anda, 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 anda. Quédate aquí con Vi, que tengo pensado una cosa. Vosotros vais a entrar por la sala principal... O sea, por la puerta principal como si no hubiera pasado nada. Quédate en guardia, no vaya a ser que aparezca alguien. A ver, sé que he dejado a alguien con algún movimiento sin hacer. No, no, no había nadie. Sí, en la sala central... Aquí habrá alguien, pero bueno, era de esperar. A ver, ¿qué más? ¿Ahora puedo mover a alguien o ahora ya no...? Ah, no, espera, te estoy moviendo a Vi. No, pero no, no la voy a mover. No todavía. Tengo en guardia. Vi, Vi, Vi... ¿Dónde está Vi? Aquí. Ve al otro árbol. Quiero ver si hay alguien en esa otra sala. No. No parece haber nadie, voy a recargar. Ahora ya podemos entrar. Sí, sigue habiendo gente ahí dentro. Como antes no he llevado la cuenta de cuántos alienígenas... Creo que había nueve. ¿Cuántos he matado? No estoy seguro. Tampoco me voy a molestar demasiado. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer las cosas en un orden lógico. ¿Vosotros? Vi, es que no sé cómo no has visto ahí nada. Espérate, Vi todavía tenía un... Ah, no. Estaba seguro que todavía le quedaba algún escáner de batalla. No, lo utilicé para escanear el campo. Vale, Vi, tú que tienes bastante movimiento. Gorismea. Si ves que tal, fuera de ahí. Vale, no, no hay nadie. Esta posición es buena. Ahora, a colocar a los campers. Por ahora... Bueno, al no haber nadie, no pasa nada. Puedo acercarme lo máximo posible. ¿Qué ha sido ese sonido? Separ... Aquí en la puerta. Tú aquí. No, granadumbo no. Tú en guardia. Porque voy a mirar qué hay detrás de la puerta. La última vez había aquí... Estaban aquí los alienígenas importantes. Vale, no voy a abrir la puerta. Voy a quedarme en guardia. Solo por si le da algo por salir. Pero no suelen moverse de su sala. Digo, me estoy aquí acelerando mucho y no es bueno. Ahora, ya que he dejado esa sala preparada, vamos a ver. Si aceptas, la dejo en guardia. Y a ti te dejo en guardia. Y tú abres la puerta. Si te apetece. ¿Quieres abrirla? ¿Alguno que esté en guardia? Que abra la puerta, que el otro es estúpido. ¿No hay nadie? Ah, bueno, vale. Tú en guardia. Tú buscarte una posición mejor. Y tú abres la puerta. Hijo de... No esperaba que fuera ya ese. Esperaba que estuviera un poco más profundo. Dispara el importante. Bien, así me gusta. Por lo menos dejarle todo lo jodido que podáis. Podría estar más jodido, pero lo tomaré. ¿Qué misil se van a comer? Por el amor de Dios. Vale, han huido. Creo que deberíamos aplicarnos el cuento. Porque a esos tíos les gusta mucho dominarnos mentalmente. Están aquí escondidos en esta esquina. Bueno, un misil va a ir para allá más pronto que tarde. ¿Tú estabas en guardia? Espero que sí. A ese no lo hemos podido dejar en guardia porque ya se ha movido. A ti no te hemos movido todavía. Me parece que eres un objetivo de que te controles la mente más grande que la hostia. Escóndete. Luego en el siguiente turno vamos. Tengo que correr y disparar y el doble toque, o sea que... ¡Oh, no se han atrevido! No se han atrevido a venir. ¡Uh! Les vamos a sacar por las malas. A ver cómo te las apañas para desviar esto. A ver quién se está apañando de alguna forma. No veo el objetivo. ¿A dónde? ¿Qué rango va a ocupar? Vale, vamos a ver. Creo que es... Espérate un momento. Abre la puerta que no gasta turnos a abrir la puerta. Hola. Y ahora sé dónde estás. ¿Te has curado la vida? No sabía que podían hacer eso. No le suelo dar tiempo. Está muerto ya. O sea que voy a intentar matarlo con el pesado, porque el pesado nos está llevando a las muertes. ¡Joder! Confiaba en tener algo de visibilidad. Si soy sincero. Digo, está muerto ya porque tengo los cambers bien posicionados, pero no. No están tan bien posicionados. Vamos a ver. Con el apoyo... Este apoyo... Puedo venirme... Aquí es que no sé si lo voy a ver. Un momento, pero se lo estoy viendo desde aquí. Porcentaje inexistente. Dime que lo ves. Para no verlo. Dime que le das. Me devuelve el ataque. Esto es una cosa que pueden hacer. ¡Hala! ¿Qué ha...? Ah, me ha quitado dos de vida y yo lo ha matado. Como ha cambiado la cámara inmediatamente, no me ha dado tiempo a ver qué coño había pasado. Vale. Eso no es bueno. No sé. Lo de que devuelven el ataque no sé muy bien cómo funciona. A veces lo devuelven, a veces no. Y ahora vamos a dar aquí la vuelta al mundo en 80 días. Para pegarle un escopetazo. Con un poco de suerte un escopetazo que no lo mate de una. No atraveses la pared. Vale, bien. Eso es lo que estaba buscando. Ahora, ¿cómo me das a pañón? Para tirar el misil y no matar a mis aliados que están aquí al lado. Va a ser interesante descubrirlo. ¡Adiós! El ansia de tirar misiles me puede demasiado. Espérate. Vamos a pensar imaginativamente, ¿no? Demasiadas paredes. Claro, si es que... Puto asalto. ¿Por qué te metió ahí? Quita seis de vida. Puede aguantar como un hombre. Esto es demasiado, ¿no? Vamos a no tirar misiles. Ahora, seamos amigos y no me devuelvas ese 50%. Los cojones, 50%. Dame la hora. Ah, mierda, está en guardia. Tengo que haber tirado el misil. Si lo estaba viendo. Los misiles son buenos. No tienen causas... No tienen ningún efecto secundario negativo. Joder, pero si estás de enfrente. Con falles. Lo devuelve. ¿Cuánta vida? Deja de enfocar fuera de cámara. Dos de vida, vale. Cuando devuelven ataque... Lo malo es eso, que esquivan unas balas más cabronas. Solamente porque sí. Y tengo los campers fuera de rango. ¿Cómo me las he apañado para dejar a todos los campers fuera de rango? De verdad es que puedo apañármelas para joderla de muchas formas. A ver, vi. ¿Cómo es posible que no los veáis? Bueno, tú es evidente que por qué no lo ves, pero el resto esperaba que estuvieran en mejor posición. Es que se ponen tontos. Uno me tira una granada y el otro me hace un ataque de estos chetos y me puede matar alguno. Tengo que haber tirado el misil. Se lo estaba viendo. A ver. Tú, vi, te vas a venir aquí. Lo ves con la pistolita. Vamos a intentar matarlo como podamos. 75%. Bueno, a lo mejor cuela. Tengo que quedarse a un punto de vida. Y ahora, muevo a la otra camper para que le dispare con la pistola y ya verás cómo me devuelve el ataque. Si es que está todo calculado para que se quede con un punto de vida y no matarlo. Que soy un profesional. Ni siquiera lo voy a ver, ya verás. Voy a ver al otro, como si lo viera. Va a devolver el ataque. Mira, por algún motivo... No... Ah... Ha explotado, ¿verdad? Parece que la gente ha sufrido, no sé por qué. Bueno, ya, este tío no puede matarnos a ninguno. Pero vale, bien. Voy a dejar a este en guardia por si sale por aquí atrás y decide dar una vuelta por aquí o algo. O puede ocurrir. Un momento, sí que puede matarlo. 5, 6, 7, 8. Ah, ese tío también... Tenía voluntad. Oh, misil. Tenía que retirar el misil. Que le follan al asalto. Si lo revivo, a lo mejor no pierde la voluntad. No sé, por tener fe, que no quede. Venga, si no ha sido nada. Vuelta a la acción. Se me pasa por querer hacer cosas. No habrá nadie aquí dentro, ¿verdad? Por si acaso. Ah, ah, que nos queda gente por aquí fuera. Nos queda gente por fuera todavía. Tú te vas a quedar en guardia, no vaya a ser que aparezcan. Y vámonos de exploración. Menos mal que lo he revivido. A ver, campers, limpiar. Que esto me está poniendo contentísimo. Ah, no, los hemos visto. Tres tíos de estos. Digamos si los descubrimos. No podían estar ahí antes porque esa zona me la he pateado 10 veces. Uf, esto se puede complicar mucho. Se puede joder totalmente la misión. Mira, vi donde está de repente pensando que no me iban a ver. Para flanquearme. Bien, a por ese. Darle duro. No tan duro. Es que no tiene cobertura ninguna. Y eso a B le cuenta como cobertura completa, la piedra esa. Bien, un tonto se ha puesto en guardia. Un tonto que no sabe lo que hace. Eso sí sabe lo que hace. Pero está bizco. Es que a B las coberturas parciales le cuentan como completas. Lo cual es una ventaja que es cojonuda. Y ahora nos toca vengarnos. Pero vamos. ¿Cuál se había puesto en guardia? Creo que el de aquí atrás. Así que me parece que es el primero que deberíamos matar. Vaya, el mutanto... Es más difícil darle. Un segundo. Tú. ¿Lo ves al otro mejor? No, solo ves a este, de hecho. Bueno, es un disparo que no perdemos. Intenta matar a este, a ver si cuela. No, no ha colado. Separ, la tengo en mala posición. Tenemos que quitarnos de en medio alguno. Por ejemplo tú. ¿Eso es un crítico? No puede ser, no he podido... He gastado el crítico. ¿Eso ha sido un crítico? ¿Qué clase de crítico ha sido ese? Que me devuelvan el dinero, pero ya. Está demasiado cerca, Separ. Yo creo que este va a ser mejor matarlo antes. Si le acierta, claro. Si las cosas se ponen en tu contra, se ponen en tu contra. Separ está cerca. Este tío también está demasiado cerca. Este tío ha fallado su disparo. Esta tía... Con la pistola, no sé yo, no lo va a poder matar de una. Es lo más seguro. Bueno, ni siquiera lo va a ver. Ese guardia... Ese ponenme en guardia es de adorno, porque... No... No me va a servir de nada. O sea, no se van a mover para disparar a Separ. Lo bueno es que Separ está en cobertura completa, entre comillas. Lo malo es que los alienígenas tienen mucha fuerza. Asalto... Te necesito... ¿Cómo cuánto puedes correr? No, lo suficiente. Ir asomando el hocico todos. A ver, a ver, a ver... Muere. Ha muerto del todo. Por lo menos no tenía familia. Vale, lo de las tres campers no va a funcionar. Ya ese tío sigue en guardia, pero ese tío me da igual. Hijos de perrilla. Vale, vamos a saber disparar ahora bien. No, a ese tío no. Y me asalto. Aquí estás. ¿Cómo cuánto puedes correr? Hola, vengo a quitaros vuestros disparos de reacción. ¿Eso es todo? Y si puedo llevarme a alguien conmigo, pues... No está mal tampoco. Uno fuera. Vale. Y esto hace que las matemáticas me digan que deberíamos poder matar a ese tío. Ahora, el asalto ¿cuánta Bea tiene? Porque la hemos podido cagar otra vez. Tiene toda la vida. No lo puede matar de una. Separ, ¿por qué no ves al otro? Pero es una cosa que no me explico. Pensaba que lo podrías ver aquí. Vamos a intentarlo con esta. Podría moverla ya del sitio porque ya no tiene disparo de reacción. Vale. Bien, perfecto. Debería poder matarlo, vamos. Con la pistolita. Hijo de perra, matando gente. Así subir por lo menos el pesado de rango. Aunque no va a subir de rango, le va a coger la voluntad. Esta misión ha sido una puta mierda. Quiero subir a la gente y la gente en lugar de subir está bajando. Lo cual es cojonudo. Para mis propósitos. No me hace falta que subas. ¿Sabes qué me hace falta que suba? ¿Dónde está? Tú, subnormal. Que ya te vale. Has matado a un tío en cuatro misiones. Yo quiero. Quiero hacer que tenga superpoderes. Pero es que eres patético. Sabía yo que la misión se iba a la mierda. Al final tenía más rango. Había llegado a subir más a Calimocho. Que a Deacon. Vaya, no lo sabía. Vamos a ver. Esto va mal. ¿Dónde está? Joder, no sé. Estaban los soldados y me he ido yo también. A ver. Machacante. ¿Cuánta voluntad te han dejado? 67. Eres patético. Y me han matado al otro que ya tenía básicamente la misma voluntad que él. ¿Quién me queda? Que pueda... Antes de terminar el capítulo. ¿Quién me queda que puede... Que puede... Tener poderes? Porque esto es absurdo. ¿Cuartel? Laboratorio. Sí. No quiero perder el juego de una forma tan estúpida. La gente. No quiero tener poderes. Travieso. No, 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 no. Espera, sin querer, joder. Eh... Quiero mirar primero a la gente que puede. Travieso puede. ¿Dicon puede? Tú no podías. Recuerdo haberte metido ya. Me traiciona el subconsciente. Y... Y machacante que está de baja. Pensaba que Dicon no podía. Puedo volverlo a intentar con él. ¿Cuánta voluntad tiene? A lo mejor ha sido buena idea llevarlo a esta misión sin... Sin querer. De verdad que acierto todos los botones que tengo que darle. Travieso. Voluntad. Pfff... Deacon. La gente no está por la labor, eh. No están por la labor. El único que tenía posibilidades ya era el camper. A ver... Soldados nuevos. 47. 43. Tú. 51. Madre mía. Bueno. Ha llegado el momento en el que digo que os den por culo a todos. Vamos a... Contratar... 20 soldados. 25. No vamos a pillarnos los dedos. A ver con cuánta voluntad vienen. Yo ya... Esto... Esto no hay forma. Esto no hay Dios que lo salve. Bueno. Vamos a cortar aquí. Dentro de 3 días vamos a ver... Si hay alguien que no sea total y absolutamente estúpido. Vamos a utilizar la estrategia de meter a todo el mundo en la cámara centrifugadora. A ver si alguien resulta que... Pues eso, que no es retrasado mental. Como el resto de mis soldados, por lo visto. Vamos a ver por si...